Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el trofeo obsequiador en Death Stranding. Para conseguir el trofeo tendremos que donar un arma o equipo en la taquilla pública en el modo online. La taquilla pública no estará disponible hasta que no completemos el encargo principal 4. Para realizar una donación en el modo online hay que ir a cualquier terminal o buzón, ir al menú taquilla pública y donar cualquier arma o equipo.